Música Pues ya hemos llegado Vale, bueno Lo que es el tema este Bueno, pues lo que os dije Quería venir a ver todo el tema este He estado dando ya una voltecilla por la casa La verdad que está de puta madre Pero es rollo microcolectivo Así, o sea, está la verdad muy chulo Y bueno, pues vamos a pasar un poquito A la casa, la verdad que Porque lo tienen todo señalizado en toda la historia Pero si no, ya os digo Que no lo hubiera encontrado ni de coña De hecho estaba mirando a ver donde estaba Porque venía como casa del parque Gasset Y bueno, pues vamos a ver un poquito Que es lo que hay por aquí Música 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 Somos el colectivo Concoro, que si alguien no lo sabe, somos un colectivo de dibujantes, ilustradores, tatuadores, gente del arte, gente así peluda y sin capullo. Estamos presentando, primero, el colectivo Exit, que no se cuenta un poco de lo que vamos. Y, entre otras cosas, vamos a presentar esta pared de aquí, que es el Bicicletalmario. Os sonará de hace dos años que hicimos un Bicicletalmario 2015. Es un calendario en coronada bicicleta, de ahí el nombre Bicicletalmario. Somos gente creativa y lo demostramos de esta forma. Estas son las ilustraciones que conformarán el saliente Bicicletalmario. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que veis ahí al fondo es una pequeña muestra de casi todos los colectivos que conformamos este colectivo. y, bueno, se nota la ligaridad de estilos y de temáticas y de técnicas. Y, a ver, ¿qué más? Bueno, contaros que este evento, este Guateque, esta cosa... ¡Guateque! ¿Qué estamos haciendo, eh? El programa policial. Guateque es una viejuno, pero nos quiero recuperar. De hecho, está sonando el tecno de los noventa. Cortesía de DJ Blando. Hasta ahora, es mi DJ favorito. Hasta ahora, os digo, es mi DJ favorito, porque va a ser el puesto. Seguro. Seguro. Y este Guateque, decía esta cosa, este evento, va destinado a recuperar fondos para, bueno, queremos alquilar un local, tener una sede, ofrecer exposiciones, un evento que vamos a hacer ahora, pero a punto de que va, queremos hacer cursos, talleres sobre el mundo, información, y, en fin, esta cosa extraña que estáis asistiendo, este evento va destinado a recuperar fondos para, pues eso, alquilar un local de Paloma, os lo juro, no son cosas nuestras. Pero no por el chiste. Eh, ¿qué más cosas? Bueno, el evento que os contaba antes que alquiléis a asistir... Hola. Vamos a organizar una cosa que aquí no se ha visto mucho, y como no lo habéis visto, pues bueno, os vais a creer lo que os vamos a contar. Es una batalla de ilustrales. Eh, son duelos, duelos rápidos de dibujo. Aquí entre, bueno, los... ¿La onda también? No, no. Y aquí el chico... Eh, sí, es necesario que seamos ocho. Así que... Ángel. Ángel. Por favor. Bien, vosotros vais a parla y para. No, 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 no. Recuello, recuello. ¿Puedo ir contigo a medias? Dejadla bien dentro, por favor. ¿Va a hablar con su voz de círculo? ¿Se necesita silencio? No se oye yo que sé que me oís hasta ahí atrás, ¿verdad? Sí, ¿sí? Y en comparación con Paco, mi voz es la de un tinerillo y no se oye mucho. Os voy a dar un poco lo de la teleindustrial. Más o menos hemos empezado con eso, son compases cortos. Se va a poner un tema, bueno vosotros, empezamos a poner un tema, preguntaremos, surgirán palabras, temas sobre los que dibujar el campo, las flores. ¡Guardeque! Quizá el primer tema sea ese. Nos empezaremos de dos en dos. Por eso estamos intentando agrupar a ocho dibujantes, porque de estos ocho saldrán cuatro, de estos dos saldrán dos, y de estos dos saldrá uno que se dirigirá como ganador, triunfar, ante todos, me deberemos que el que sea, tendrá el derecho de tener nada sobre vuestras mujeres, quizá, eso ya lo entenderemos. Si la verdad ahora, si la sea mujer, tendrá el derecho de tener nada sobre vuestras mujeres, hombres, no hombres, o sea que sea. Eso no está muy definido, eso aún no lo hemos hablado en todo, y hay que contar con un poco esa colaboración. Una cosa, ¿alguien quiere reta a alguno de los jugadores? No, estoy en tu caso, no, estoy en tu caso, no me preocupo con el cuerpo de la brúa, pero lo más… No, no, hay que no sé, tengo una deje. No, hay que no se te guste. No, hay que no, hay que no. No, hay que ya. No se te guste. No te guste. No te guste. No te guste. Tú tienes fuerza, tú tienes prica, tú tienes prica, sí, porque tú tienes prica. Tú tienes prica, tú tienes prica. Tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica. Tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica. Tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica. Tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica. Tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica. Tú tienes prica, tú tienes prica, tú tienes prica. ¡Ahora! 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 El sistema de votación que vemos adecuado es griterío popular, ¿no? Entonces, para cada uno le vais a dar un griterío, vamos a medir el griterío, en decibelios, en duración y en potencia. Y veamos cuál es el más votado popular, aunque haremos poco caso de vuestro juicio. Bien, griterío popular para Vanessa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La cosa se ha quedado bastante. Está bien, ahora vamos a ir a la rola de acá, pero ahora vamos a ir a la rola de acá. Ha ido jurado, jurado compuesto por gente que nos ha presentado. No lo sé, ni idea. Es una, no sabe, es una situación muy buena. El jurado está con la cabeza, estamos sopesando, ha caído artística. Estamos sopesando, no sé, estamos sopesando. ¿Cómo ha acabado la cabeza? El resultado del primer duelo de ilustradores de la historia de la vida real. El resultado del último, el primer resultado de este duelo improvisado entre Bea la retadora, la cristianesa, dibujante, residente, residente, en mi herida en los ojos, que lo sepáis. Total, la ganadora ha sido Bea. Bien, primera palabra de fuego. Segunda palabra, por favor. ¿Alguien quiere una? Tubería, tubería. Tubería, tubería. Tubería. ¿Tubería? No, palabración, tubería. Tercera palabra. Scordia. ¿Cómo? Scordia. Discordia. Fuego, tubería, escorrio. ¡Eso es una conferencia de los superalleros! ¡A ver a un poco de gente de ver! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para cuatro, cuatro! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! Música Oce, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez, dos, uno Música 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 Nosotros hemos disfrutado de la primera batalla oficial de hoy, Paco, con un grado. ¡Aplausos! 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 ¡Esto es histórico! ¡Esto es histórico! ¡Este abrazo! ¡Esto es muy invitado! ¡Esto es de tranquilidad! ¡Esto es de desamor! ¡Esto es de desamor! Tiene la condición de partido, porque no hay nada. ¡Y estamos esperando que la futbolina sea! ¡Nosé los juguenos! ¡Ésta es un juguete de futbol! ¡Esto es de un juguete de futbol! ¡Esta es un juguete de futbol! ¡Esto es un juguete de futbol! ¡Esto es de un juguete de futbol! ¡Esto es de un juguete de futbol! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Nos pasará! ¡Atención! Silencio Siguiente combate No tenemos señalitas estas que saquen los dos Pero Diego Bien, el siguiente combate va a ser entre Diego y Andrés Así que quiero ya vuestras tres palabras A ver, ¿quién tiene alguna pensada? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera decir algo? ¡Fuego! ¿Cuál? ¡Jolito! ¡Muy poético! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¿Tercera palabra? ¡Fuerta! ¡Fuerta! Muy bien, como se nota que no son vosotros los que estáis dibujando Bien, atención Cada cual está en su esquina Muy bien, saludados 5, 4, 3, 2, 1 ¡A la boca! ¡Fuerta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Votaciones para los tres! ¡A ver! ¡Continuele! ¡Otro va en el pintura! ¡Continuele! ¡Veis aquí, dame las manos! Os podemos dejar también del pene, como queráis. ¡Mirad para allá! ¡Mirad para allá! El segundo combate, el ganador por unanimidad y juicio ha sido... ¡Diego! ¡Gracias! 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 ¿Quién no ha propuesto palabra? Tres minutos. ¿No ha propuesto? Propon una. Zurra en cuanto a bebida o zurra en cuanto a hostia. Zurra, zurra, zurra. ¿Alguien más que no le ha dicho palabra? Gato. ¿Cómo? Gato se puede. ¿Gato? Gato se puede. Vale, zurra, gato. A ver, cerebros, ¿por qué no ha funcionado? ¿Los votos también? Tres, la palabra, por favor, alguien que le haya propuesto algo. Tomogán. Bicho. O zurra, gato, bicho. Eso ya algo. ¿Bien? ¿Estáis preparados? ¿Quién es unos cuantos segundos de preparación? ¿Cómo pinzas? Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Ahora? ¡Ura! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Tres! ¡Uno! ¡Cero! ¡Muy bien! Creo que el público tiene derecho a verlo. ¡Un aplauso de Arne Mediano! ¡Apagadís! ¡Votaciones para Andrés Madésa! El jugador, por la imaginación del momento, por que se están negando, no lo sé, son capaces de que el colectivo hay. Y la muta también. Que sepáis que estos dos son del colectivo también, que están ahí escondidos los dos. No es los cobardes. Vamos a poner una cosa. A la de tres, que va después del dos. O a manos alzadas, que así se ven más la proporción de personas. Manos alzadas. Entonces, manos alzadas. Para blanco. A ver, no, recorremos la obra. A ver, blando. Manos alzadas para la mesa. Manos alzadas. Manos alzadas. Ya ha pasado. Sí, sí. Bien, navegadora de este nuevo combate. Un instante. ¿Os parece que hay un instante de silencio? Sí. Sí, no. Sí, no. ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, necesitamos tres palabras sugerentes. ¡Fuera! Tormenta. Tormenta. Es una palabra brillante. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Para qué te gusta? ¿Cómo? ¿Para papá obispo? O sea, que es un gran obispo y papa... Es un gran intermedio Pero... ¿Qué tal? ¿Para obispo? ¿Para obispo? ¿Cómo se me jodáis? ¡Lormenta, música y elismo! ¿Para qué no nos tiene las patrines para apuntar? Sí, sí, sí. ¿Estás aquí? ¡Ehhhhh! 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 ¡Desalificación! ¡Desalificación! ¡Evanula! No se puede empezar hasta que no lo digamos. ¡Ah! Perdón. ¡Lolmenta! ¡Música! ¡Es una árabe! ¡Es esto! ¡Va! 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 ¡V understands! ¡Va! and that musicaecto! ¿5? ¿4? ¡3...! ¡1...! ¡Ahora! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.